Seguirán de la Tifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento Y mucha atención que esta fue la aparatosa caída de Carolina Soto en Día a Día Por la cual culpan a Iván Lalinde Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final Carolina Soto es una de las presentadoras de Día a Día de Caracol Televisión Protagonizó una particularidad de escena en un juego de triki en el que participó junto a los invitados del programa Se cayó debido a un empujón de su colega Iván Lalinde En el triki dispuesto con el suelo del set de grabación Carolina participaba con los aros mientras que Iván Lalinde con los conos Los presentadores sin embargo no tenían las pistas en sus manos Sino que tenían que correr para tomarlas de una mesa Simulando una carrera para ver quién llegaba primero a ellas Para luego ubicarlas en el piso y ganar En el afán de correr para que su equipo ganara Iván Lalinde empujó sin querer a Carolina Soto Que recién se estaba levantando del piso donde ubicó uno de los aros para triunfar en el triki Como era de esperarse los invitados a la igual que Carolina Gómez se estallaron en risa Entre tanto Iván visiblemente apenado pero también riendo a cacajadas Ayudó a levantar a su compañera e incluso le dio un abrazo pidiéndole excusas Pero ella no fue la excepción al resto Casi no pudo ni hablar porque se estaba riendo Aunque luego contó que en verdad se lastimó Me tronché el pie, dijo ya en menos risas A la par que algunos invitados recrearon cómo fue la caída para seguir riendo Terminé pero molida, agregó Carolina Soto Esta no es la primera vez que una escena lejos de lo cual Da de qué hablar en el magazine Es una ocasión una invitada, una actriz de teatro Se desmayó en el set durante una transmisión en vivo Lo que más llamó la atención fue que mientras Carolina Soto se acercó a auxiliarla Carolina Cruz no reaccionó lo que se rebotó a las críticas pero también burlas Carolina Soto víctima de las caídas Tampoco es la primera vez que Carolina se da un golpazo También ocurrió en diciembre solo que no durante el programa televisivo Sino durante un viaje En las historias de red social donde su mamá de 3.5 millones de seguidores Dejó ver cómo le fue esquiando durante sus vacaciones No solo es el principal en el tema Sino que los nervios que le produjo la posibilidad de caer Se la llevaron a decir dos heridas frente a sus hijos Por lo que luego se disculpó En el clip grabado por uno de sus amigos Oscar González Se ve a la presentadora avanzando en la nieve con tal precaución De hecho dice Ay no, me fui Me fui y me voy a estrellar con alguien Y luego debido a las groserías que se le escaparon La presentadora comenta Esto va sin filtros Qué pena la palabrita Acto seguido En la grabación se evidencia Uno de los momentos más graciosos en el que se resbaló Y quedó con las pernas extendidas Punto de caerse Oscar ayuda por favor Ayúdame Ni brazo ni pierna puedo hacer más Le pide Carolina Soto a su amiga Y él sin embargo expresó que preferiría capturar el momento a ayudarle Lo siento Era ayudar o grabarte Y como sé que mi amiga es capaz con todo Prefiero grabar Dice Oscar González ya al final Cuando parecía que la presentadora Había aprendido la técnica Y se fue al piso Entre los comentarios del video Al que hizo eco La cuenta de Instagram La chismosa nubes Sobresalen A todo el mundo le pasa Cuando no saben Así se aprende Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y toca la campana Y youtube te notificará Mendo dos videos Para que no te pierdas Ningún chimera farándula colombiana Dale like y comparte N Frontal Y Merda No No Lo 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 Gracias.